No hace falta escalar el mundo de Kilimanjaro Y a escribir encriptado como lo hacía Leonardo Fumarme una pano manejando tu carro Conquistar mil reinos como Alejandro Mac No hace falta convertirme en águila huichol Llegar a la luna en el televisor Bien glamour de Francia Para que tanta elegancia Hablando de cosas claras Algún día lo quise todo Y lo diga para otro así como si nada Cuéntame di que no me hace falta nada Porque tengo tu amor Tu celular Y a lo largo Tu celular Tu amor Tu celular Tu amor Tu celular No hace falta predecir el fin del mundo No hace falta que un reptil me trace el rumbo Ser parte de la elite Tus ideas dividir Vivir en religión para en guerra morir Darle like al consumismo Ser esclavo de uno mismo Buscar sobrevivir en medio de este espejismo Encontrar mi libertad Dentro de estas letras Cual bufalo inmortal En tu mente está mi cuello En tu mente está mi cuello En tu mente está mi cuello Porque tengo tu amor, tu soy el amore Y ahora, tu soy el amore Tu amor, tu soy el amore Tu amor, tu soy el amore Y si lo entiendo todo, es porque estás a mi lado Por ti todo lo pierdo y todo lo gano Si me adhires, que salte de donde quieras, lo hago Que me muera y reviva, realmente no es complicado Si me gusta lo que canto, si me gusta lo que bailo Si me gusta lo que te amo, pues muy obrigado Porque tengo tu amor, tu soy el amore Y ahora, tu soy el amore Tu amor, tu soy el amore Tu amor, tu soy el amore